¡Hola! ¡Hola aventurinos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que se están pasando súper súper chido de donde quiera que estén. ¡Chidísimo! Y a la hora que nos estén mirando. En este video vamos a, como ya vieron en el título, vamos a hacer un... Estamos viendo un supermercado aquí en México que se llama Walmart. Es muy famoso igual hay en Estados Unidos. Que hay en muchas partes del mundo. Y es una cadena muy, muy grande. De hecho, en Chile es el Líder. El Líder, y por eso se llama Walmart o Líder. Porque vamos a ver en este video, vamos a estar viendo las cosas que hay en el supermercado de Líder y en este supermercado. Vamos a acordarnos un poco, Luz y yo, de lo que vimos estando allá en Chile. Y vamos a ver qué cosas cambian o qué cosas hay diferentes en este supermercado que es Walmart, que sería lo mismo. Pero entonces vamos a ver qué es lo que cambia. ¡Navidad! ¡Navidad! Me gusta la Navidad. ¿De qué te ríes? No. Nada. Quedó muy grande. Toda una isla de pasta. Así se llaman, ¿no? Islas. Según yo así se llaman porque están en medio de todo. Aquí, bueno, entramos a la sección de tortillas. Tortillas... Para las flautas. ¡Qué rico! Tortillas de flautas, tortillas normales, tortillas de harina, sabor mantequilla. No, esta está más grande. Sabor romero y orégano. Estas son para tacos, estas son para quesadillas. Y estas son para las flautas. Vean, vean. Esto es una flauta, va a estar apareciendo aquí. ¿No de esa que la tocas? De... No, esa no, esa no. ¡Oh! Y el pan sin orillas. Puro pan. Pero este no es tan rico como el pan de allá. Pero pues pan. Té. No, no hay chay del que me gusta. Ah, no. Surtido de té chay. Mira, te bailo ya. Apple chay. Bueno, la pequeña sección de tés. ¿Se acuerdan de la sección de allá? Bueno, allá era como todo el supermercado lleno de té. Ajá, en el Walmart. Aquí son como cuatro. En el líder de allá era un pasillo lleno, lleno de puros tés. Eso hace falta aquí, eso hace falta aquí. Sí, vean. Mucho vino, mucho vino. Sí vino y mucho, miren. Cervecitas, solo salen estas. Bueno, así está en Navidad porque son noche buenas. No es cierto, están todas las... están todos los daños. No, dejen que les mienta a Lucía. Según ya solo salen en Navidad como ese tipo. Voy a comprarte esto para que laves el auto. Me voy a poner en una esquina para ganar dinero. Yo sí me pondría en la barca, Rosa, sí. Oye, pues estaría bien para... Pues para ganar dinero, para irnos a Chile. Para irnos a Chile, ya me quieres a Chile. Ya sé, yo también. Mechudo. Focos. Bueno, muchos focos. Y pues llegamos a la sección de llantas. No tengo ni idea ni por qué estoy aquí, pero vean. Le voy a comprar este. Me gustó este y quiero comprar este, ¿no? Está padre, ¿qué dicen? Es un arbolito de fresa. Te gustan las cosas para autos, ¿eh? No, pero están graciosas. Miren, amigos, me voy a llevar esta para mi camioneta. Sí, sí. Uy, no nos corran. Tengo que decirles, aventureros, que este supermercado es demasiado grande. Es muy grande. Pero, en verdad, es que hay muchas diferencias entre Walmart y Lidl, aunque sean lo mismo. Porque igual ustedes pueden decir, bueno, Walmart es de la cadena de Lidl o Walmart compró Lidl, porque hemos estado leyendo muchos comentarios y eso es lo que dicen ustedes. Puede ser igual lo mismo, pero el país cambia mucho las cosas y también las cosas que venden. Entonces, estas son unas grandes diferencias de cada supermercado. Es correcto. Vamos a hacerle una bromita con esto. Oye, sí se... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ándale, va Sara. Oye, sí se mete, mira. Se queda pegado. ¿Se te quedó pegado? Soy un unicornio. Vamos. No, ¿viste? Reflejazo. Vamos, ya deja jugar con eso. Deja jugar con eso. Vámonos. ¿Dónde lo dejo? Bueno, aquí lo voy a dejar. No le digan a nadie. No le digan a nadie, vámonos. Aventureros. Aquí está todo lo de bebés. Bueno, no, juguetitos. Pero justo en el pasillo de allá habían unos trabajadores y me dio miedo que me fueran a correr. Reciel. Reciel. Ahí está. Sí, es aquí. Es que quiero comprar uno, pero no sé si negro o de este color. Ay, aventureros, otra vez perdí a Reciel. Vean, otra vez. Ah, ya lo vi. Sabía que iba a estar aquí. Vean. Vean, desde lejos veanlo. Vean, ya están vendiendo todos para los regalos. No. Yo quiero, amigos, no. Amigos, en verdad, tómenme en serio. Tómenme muy en serio. Me quiero comprar estas tazas de aquí. Son de Star Wars, no manches. Vean, este citripio, este Darth Vader, de un clon tropper y de Arturito, ¿no? Ya nos metíamos a la parte de casas, pues. ¿Qué estás haciendo? ¡Órale! ¡Para adentro! ¿Qué te pasa? ¡Ándale! Sí me dolió, no manches. Estoy bien suavecita la cámara. Está bien suavecita la cámara. Te van a regañar. Si no, nos corren por... ¿Te gustan los Steelers? Ah, en uno de los Steelers, pero... Hay gente que no nace para hacer lo que su sueño quiere. ¿Qué dije? Estás filosofando. Lucy, mira esto. Aquí hay espejos. Este me gustó, Lucy. No. Este. Ay, pero no tiene numeritos. Aventureros, quiero decirles una diferencia que acabo de notar. Bueno, lo noté hace ratito, pero se los voy a decir. Es que en el Walmart hay muchas cosas, bueno, para la casa. Espejos, colchones. Tenemos muchas cosas para la casa que creo que en el líder, si mal no recuerdo, no había. O había. No, también hay maletas. Ojo, yo me quiero meter en una maleta. Chica ves, nada más acústate de este lado. Rápido, rápido, rápido. Cuidado. No, mal contorsionista, no sirves para el circo. Mal o mal. Esta no la busco. Frazada. Huele rico. Huele a nuevo. Raciel, si no nos corren por grabar, nos van a correr. Ay, cabrón. Quédate ahí adentro. ¿Qué te pasa? Ay, qué horrible se siente. Corran, corran amigos, corran. Aventureros, vean toda la ropa que hay. Bueno, esto es de bebecitos. Estos precios sí se parecen a los de Chile, ¿no? ¿Cuáles? 19,990. Sí, esto sí es igual a los de Chile. Vean todos los balones que hay. Wow, wow, wow. Me rindo. No, casi se me salió un pedo. Vean, hasta uñas venden aquí. Ay, wow. Para ser la más diva de tus amigas. Shampoos y shampoos y shampoos y más shampoos. Me encanta la sección de shampoos. Vean cuántos juguetes hay. Me encanta cómo morían las pelotas. ¿De qué te ríes? La sección es bien mal pensada. Díganle algo bien mal pensada. Yo ni siquiera lo había pensado. Yo solamente dije que me gustaba cómo morían las pelotas. No, igual que la... Huelen como a chicle. No es cierto. Love is in the air. Love is in the air. Lavadoras. Y hay mucha electrónica aquí. A ver. ¿Cuánto cuestan? Tranquilo, espérate. Epale, epale. Ok, no se rompen. ¿Para qué te metiste por acá? Uy, ¿qué estás pagando? ¿El estacionamiento? En el estacionamiento. Cinco... Cinco pesos. Uy, hueu. ¿Tienes cambios? Si no, yo tengo. Nada, bueno. Wow. Vamos. ¿Vamos o qué? Ahí les va. Estaba pensando en la noche que te di. Canto super mal porque estaba bien ronco. Y yo te vi mi corazón. Una noche oscura sin miradas. Te matas. Tú, my love, tú, my love. Yo te vi. Tú, my love. Se fue corriendo y no volvió más. Esa primera noche que me diste, fue la última noche que te vi llegar, ey aventureros ya sé manejar. Hazlo que algo que no les habíamos contado, Lucy ya sabe manejar. ¡Felicidades! ¡Hay traficito! Y bueno aventureros, eso fue todo por el video de hoy, esperamos les haya gustado mucho, 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 mucho este video, fue algo que nos gustó mucho porque pues es la misma cadena que el líder, entonces se nos hizo muy, muy interesante para que ustedes también vean los productos que hay aquí y pues no sé, espero les haya gustado mucho, mucho este video, si les gustó no olviden darle like, suscribirse y nos vemos en un próximo video, los amamos mucho y nos vemos en un próximo video, los amo, bye! ¡Gracias!